Son estas las dos metas, las 22 mil y 22 mil 300 trabajadoras del hogar y 23 mil 717 trabajadores y trabajadoras independientes. ¿Cómo vamos aquí? En el corte de las 13 horas llevamos 2 mil 143 personas registradas y con el crédito validado. Esta es un poco la evolución. ¿Qué es lo que hemos notado? Y por eso hoy quiero hacerlo muy breve para poderle dar paso a Miguel Valero de Banorte. Lo que hemos visto es que muchas personas no están pudiendo terminar su proceso, el ciclo de su registro, porque en el momento en el que se encuentran con la solicitud de la clave, de la cuenta clave, es decir, la cuenta a donde se les va a depositar, en la institución bancaria que se les va a depositar, no cuentan con una y no cuentan por justamente estos mecanismos de exclusión en los que estuvieron mucho tiempo, exclusión que también alcanzaba al sistema financiero. Entonces, nos dimos a la tarea de empezar a buscar mecanismos y eso es de lo que viene a platicarnos hoy Miguel. Afortunadamente, en la parte de Banorte nos buscaron para ofrecernos una solución y creemos que esa solución era importante que todas y que todos lo conocieran, porque es una alternativa, es una alternativa para poder llevar a cabo todo su proceso. Y entonces, este número de 122 solicitudes en las últimas 24 horas pueda crecer hasta alcanzar la meta de las 22 mil o acercarnos más a esa meta, que si la sumamos a los trabajadores independientes, pues está arriba de los 40 mil mexicanas y mexicanos.